Eres una boneca, que soy un maluco como ti, perdido no te ocurre Yres una boneca, que soy un maluco como ti, perdido no te ocurre Yres una boneca, que soy un maluco como ti, perdido no te ocurre Yres una boneca, que soy un maluco como ti, perdido no te ocurre Yres una boneca, que soy un maluco como ti, perdido no te ocurre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!